Pues hoy es día que me toca ir a trabajar, entonces me toca madrugar también, entonces aquí voy a preparar unas pechuguitas en salsa roja con papas, aquí ya tengo los tomates, los chiles, dos ajos, media cebolla asando para hacer la salsa, entonces querido para que el chaburruco no despierte, porque sí. Y aquí vamos a empezar a cortar el pollito así, todo bien delgadito, bien finito, para hacer el chilito de pollo, porque hoy tampoco no los voy a llevar huevos. Entonces vamos a terminar de cortar todo el pollito, y pues aquí estoy hablando quedito porque todavía están dormidos, ahorita como a las 6.20 levanto la chamaquilla para que se alisten, y luego ya la mando a la escuela y ya de ahí levanto el chaburruco para irnos, yéndose la niña a la escuela, nos vamos nosotros. Entonces a mí sí me toca madrugar, bueno, vamos a terminar de cortar todo el pollo, para poner la salsa, que a poco no se levanten, ya llevo el buen empajado, bueno, vamos a seguir. Aquí estuvieron los jitomates, yo le puse una cucharita de sal de grano y una cucharita de consumir de pollo de este, para que quede más rico, entonces vamos a licuar la que acabo, y ahora sí que se despierte. Aquí ya corté bien el pollito, ahora le puse un poco de aceite para freír el pollo, vamos a dejar que se caliente un poco. Aquí ya puse el pollo, vamos a echarle un poco de sal de grano, y lo vamos a tapar para que se cueste. Y aquí mientras se dora un poco el pollo, yo voy a freír un poquito las papas, que no le queden muy calcidas, nada más así como sellales poquito, y ya quedaron, para que no se vayan a desbaratar en el chulito. Entonces vamos a freírlas un poco, y ya bien lo mezclamos con el pollo. Pues aquí ya se duró un poco el pollo, se refocó el agua, vamos a ponerle la salsa. Y ahora le vamos a poner las papas. Mezclamos, le ponemos un poco de agua, y ya van a quedar. Dejamos que hiervan un poco. Lo voy a tapar un ratito para que se coza ya bien la papita, y ya estuvo. Que hierva un rato. Y ahí, ya quedó. Bien delicioso. Ya nada más lo voy a apagar para ponerlo en los termos, y ya estuvo. Pues aquí ya vamos a trabajar, dicen que todos vienen al cien. Yo sé, al cien. La chavarruca, acá viene bien peinada. Bien maquillada, bien maquillada, mira nomás. Y yo vengo al cincuenta porque no he podido dormir. Hace un día se escuchaba un ruido raro, era que algo se atoró en la pared, pero eso, ahí lo voy a subir en un video para que vean que era. Pero ahorita estoy invadida de esquelas, esquelas rojas. Yo, mucha gente las conoce por asquiles. De esas que dicen que cuando llegan a tu casa es porque te van a llegar los millones de pesos, o de dólares, o no sé. Entonces, mi mamá lo que decía, que cuando tienes muchas asquiles rojas, te vas a ser rica. Entonces, yo allí las tengo. ¿Y con esas cucarachas? No, es este... ¿Es bancarrota? Es bancarrota con tus cucarachas. Pero eso no tengo, gracias a Dios. Eso, cero. Bueno, pero esquiles rojas sí estoy invadida hasta arriba de las camas, pero yo allí las dejo porque estoy esperando los millones. Pero es algo que, hombre, está uno dormido y sientes un buen... como si te estuvieran inyectando. De esa picotiza que te damos a tener más recompensa. Y el chaborruco se deja que le piquen todo el rato las esquelas, creo que ya le gustaron. ¿Qué pasó? Hasta se pone de ladito. ¿Qué pasó? Bueno, pues vamos a buscar la solución, a ver cómo las terminamos. Si no llegan los millones, por lo menos tenemos que terminar. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos allá. Ojalá y no trabajemos. Un martillo, miras una, pum, pum. No, compadre, tú has mucha, muy mala solución. Bueno, pues vámonos a trabajar. Pues aquí ya los chaborrucos van a empezar a comer, miren ahí está. Qué chilito de pollo con papa. ¿Cómo quedó? Mmm, y amas. Delicioso. Por eso mi papá se casó con usted. Queda, por si me quiere. Orlando, mi papá me hace falta una soda. Tortillitas, calientitas, chicharrones de ayer y acá está el chaborruco ya bien entrado. No hace falta la soda. Ya está, digo. Bueno, ahí voy a dejar los almuerzos.